Una de las pioneras del feminismo dominicano, una mujer que con educación popular nos motivó a todos los grupos de movimientos sociales. Yo creo que no hay una mujer en República Dominicana que no haya recibido algún aporte de Magali Pineda. Magali Pineda, conocida como la banda del feminismo dominicano, fue una socióloga docente, profesora universitaria, investigadora feminista dominicana, considerada una de las principales defensoras de los derechos humanos en su país y de los derechos de equidad e igualdad de género de la mujer. Como militante de izquierda, participó activamente del movimiento revolucionario 14 de junio y el movimiento popular dominicano. Magali Antonio Pineda Tejada, nació en Santo Domingo, entonces Ciudad Trujillo, el 21 de marzo de 1943. En el seno de una familia trabajadora, su padre, Pedro Chichí Pineda, era chofer de carro público y su madre, Ana Leonor Tejada, era comerciana. Tuvo dos hermanas, Milagro y Marisa Pineda. Estuvo casada con Rafael Páfata Vera, miembro principal del Partido Revolucionario del Modelo, diputado y uno de los principales dirigentes del movimiento revolucionario, 14 de junio, con quien tuvo tres hijos, Cira Leonor, Rafael, Marcela, Victoria. En el año 80, Pineda creó el Centro para la Investigación de la Acción Femenina, CISPAC, una ONG sin fines de lucro de incidencia en la República Dominicana y el Caribe, cuya misión es contribuir al protagonismo de las mujeres en la profundización de la democracia. Fue una de las principales lideresas del discipiente movimiento de mujeres que reivindicaba la igualdad de género en la República Dominicana. Fundó varias redes feministas en la región del Caribe e impulsó la reforma que marcaría el rumbo de las políticas de género en la República Dominicana. Magali Pineda, una gran.